...portar armamentos. Esa fue la instrucción que se emitió el 30 de abril de pasado desde Carabineros a su personal de Fuerzas Especiales para que restringieran el porte de armas en las manifestaciones masivas. La orden encendió el debate en las redes sociales y también al interior de Carabineros porque habían dos bandos, no estaban todos de acuerdo, donde convivieron estas dos posturas. Por su parte, la policía uniformada se estaba por portar armas, dado que los resguardaban a presuntos ataques masivos de manifestantes quienes, según dijeron fuentes policiales, muchas veces atacan a Carabineros con elementos contundentes como piedra, fierro y sin más lejos esa imagen que recordamos todos de este cabro con el skate, como le parte el skate en la cabeza a un Carabineros detrás de un kiosco. Por otro lado, había quienes estaban por restringir el porte de armas en este tipo de ocasiones, pues muchas veces quedaban expuestos a que un manifestante les quitaron la pistola cuando eran agredidos por más de dos atacantes. Sin embargo, la discusión se zanjó de manera inmediata y Carabineros dejó sin efecto la orden emanada por el comisario de fuerzas especiales, la que fue calificada desde la institución como un malentendido. Incluso, el general director de Carabineros, Hermes Soto, tras asistir a una actividad en Puerto Montt, señaló que fue un error de interpretación del prefecto. Eso jamás se ha ordenado nuestro personal. Todo nuestro personal usa armamento de los servicios policiales. Inspector, ¿qué le parece a usted esta información que se ha dado a conocer? Mira, desde el punto de vista de un carabinero operativo, yo creo que es una tremenda equivocación restarles el arma. Pero no se puede dejar de reconocer, fíjate, que tiene fundamento aquello que señala. Mira, efectivamente, cuando estás metido en medio de una multitud de gente, es probable que te arrebaten el arma, porque no tienes ojos suficientes ni manos suficientes para protegerte de eso. Y lo segundo, que si operativamente te ves obligado a usar esa arma, lo más probable es que te lleve a un desastre. Porque para donde dispares, el resultado va a ser fatal. Entonces, esos dos aspectos son dignos de considerar. Pero si tú le quitas el arma a un carabinerón, verdaderamente lo priva, fíjate, de un principio de autoridad, que incluso es visible. Como estamos mirando justamente en esta foto, dos días duró esta medida. Y la prueba de fuego ocurrió en las dos marchas convocadas por el Día del Trabajador. El 1 de mayo hubo dos marchas y así se vio a los carabineros. La gente, los manifestantes, se percataron que los efectivos policiales estaban sin su arma. Y comenzaron a tomarle fotos, a grabarlo. Esto comenzó a viralizarse y comenzó esta discusión. ¿Deben o no deben portar armamento los carabineros cuando hay convocatorias, cuando hay marchas masivas? Bueno, dos días duró esta orden. Ayer hablaba con el general Tapia. ¿Y qué dice el general? Y lo encontraba absurdo. Estaba muy molesto. Decía que carabineros salían a la calle indefensos, sin su armamento. Que podía ser incluso peor. Que podían linchar, poco menos, a un carabinero cuando en masa muchas veces se agreden a los policías. Es mi apreciación también. Pero yo creo, fíjate, que de parte del jefe de estos carabineros hubo una protesta velada. Al lucir la cartuchera sin el armamento. Ah, mira. Es mi mismo esta apreciación. Claro. Porque si no, bueno, simplemente lo manda sin la cartuchera. ¿Para qué? Claro, hay una protesta ahí de parte de los carabineros. Es obvio. Pero es que se sienten indefensos. No puede ser reconocida, yo lo entiendo. Pero eso es lo que se refiere en un guardia municipal. Es que vayan a la protesta a lucir justamente lo que está ocurriendo. Para que la gente se dé cuenta del problema. Y efectivamente ocurrió de esa manera. Es que además, inspectores, hay un tema de que el arma es disfasiva. O sea, cuando uno ve a un carabinero armado, uno tiene respeto. Pero cada vez está haciendo menos. Pero es que, no. Porque todos sabemos que el carabinero está prohibido usar el arma. Exacto. Lamentablemente cada vez está haciendo menos como dice usted. Pero aún así, ver a un carabinero con su funda y sin el arma es peor, po. Claro. O sea, es como, ajá, te quitaron la victoria. Claro, yo pienso que tiene ese sentido. Fue una protesta de la, creo yo, creo yo. Y fue pensada de esa manera. Y surtió afecto. Porque gracias a eso estamos hablando del tema. Sí, pues yo consigo con mi general Tavio, po. Yo no conozco. Le restas ese principio de autoridad. Pese al riesgo manifiesto que significa que te arrebaten el arma o que dispares y... ¿Cuántas son las ocasiones que carabineros le han quitado el arma en una marcha? Los casos que conocemos. Yo no me acuerdo de ninguno. Yo no tengo recuerdo. Es que además, si los procedimientos están bien hechos, si los protocolos se activan bien, si los carabineros actúan de acuerdo a lo planificado, nadie debiera poder quitarle un arma a un carabinero. Pero lo que sí hemos visto es carabineros rodeados por multitudes y agredidos por multitudes. Eso sí que lo hemos visto. Sí, claro. Y en esa, bueno, es ahí donde se produce el problema. Pero ahí el problema es que el procedimiento fue mal llevado a cabo.